Mi nombre es Sandra Beiber, soy jugadora profesional de pádel, actualmente estoy en el puesto 51 del ranking mundial y mi objetivo es intentar alcanzar mi máximo nivel dentro de mis posibilidades para estar dentro del top 10 mundial, a pesar que lo combine con otras profesiones para poder llevar a cabo esta. Soy enfermera en el hospital de Belviche, trabajo en la unidad de semicríticos de cirugía general y digestiva, combinándolo con la gestión de un club deportivo y dando clases de pádel para poder costear todo y poder competir. Me gustaría poder optar a la financiación que ofrecéis para poder costearme los gastos que me supone el pádel y para poder centrarme más en mis entrenos y poder cumplir mi sueño.